En un día soleado, un lobo hambriento se encontraba buscando comida, en el bosque cuando se topó con una zorra astuta, que estaba disfrutando de un festín de frutos silvestres. El lobo, con el estómago vacío y los ojos brillando de deseo, se acercó a la zorra y le preguntó dónde había conseguido esa deliciosa comida. La zorra, siempre lista para una oportunidad, respondió con una sonrisa. Estos frutos están en el árbol más alto del bosque, pero tengo un truco para obtenerlos. Intrigado, el lobo le pidió a la zorra que compartiera su secreto. Con una risita, la zorra le explicó que había esperado pacientemente a que los frutos cayeran al suelo debido al viento, y luego los recogió del suelo. El lobo, decepcionado por la simpleza del truco, decidió intentarlo por sí mismo. Sin embargo, mientras esperaba bajo el árbol, una vez más su estómago rugía de hambre y la espera se volvía interminable. Finalmente, el lobo comprendió que había sido engañado por la astucia de la zorra. Reconociendo su error, se marchó del bosque en busca de comida de manera más honesta y trabajadora. Moraleja, la fábula del lobo y la zorra nos enseña que la astucia y la inteligencia pueden ser tan efectivas como la fuerza bruta. Sin embargo, también nos advierte sobre la importancia de la honestidad y el trabajo duro, recordándonos que el engaño a menudo conduce a la decepción y al fracaso. Gracias. Gracias. Gracias.